Hola y bienvenidos a PandoraFMS. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se crea una parada planificada. Este sistema nos permitirá desactivar los agentes y los módulos seleccionados durante un intervalo de tiempo. Esto nos puede ser útil por ejemplo cuando hay una actualización de un servicio y queremos evitar recibir falsas alertas o cuando no queremos que se generen eventos por módulos en estado crítico debido a que un elemento corporativo va a perder la comunicación con el servidor de Pandora por un mantenimiento. Para crear una parada planificada debemos dirigirnos al menú operación de nuestra consola al apartado herramientas parada planificada y a continuación pulsamos sobre el botón crear para añadir una nueva parada planificada. En el campo nombre escribiremos una palabra o texto que nos servirá para identificar nuestra parada planificada. Este debe ser único ya que si posteriormente intentamos crear otra tarea con el mismo nombre nos dará error. En el desplegable grupo seleccionamos el grupo al que pertenecerá la parada planificada. Este campo restringirá el acceso a la tarea a aquellos usuarios que tengan permisos sobre dicho grupo. Si dejamos all todo el mundo tendrá opción de acceder. Opcionalmente podemos escribir una descripción dentro del campo descripción. En el desplegable tipo seleccionamos el tipo de parada que se va a ejecutar. Existen cuatro tipos de paradas. Agentes desactivados. Cuando un agente está desactivado no recoge información lo que significa que sus módulos no enviarán datos al servidor. Otra opción deshabilitar módulos. Deshabilita los módulos seleccionados de los agentes que hayamos escogido. También deshabilitar sólo las alertas. Deshabilita las alertas de los agentes seleccionados. Tanto la monitorización como la generación de eventos siguen activas. Y por último modo silencioso. Marca como silenciosos los módulos que se indiquen. Esto significa que los módulos no generarán eventos ni tampoco lanzarán alertas, pero los datos de monitorización se siguen guardando. El desplegable ejecución permite que la parada planificada se ejecute una sola vez, periódicamente o en un momento determinado a través de Chrome. Debemos establecer el día y la hora a la que se iniciará y terminará la parada planificada. En el desplegable filtro de grupo hacemos clic sobre el grupo al que pertenecen los agentes que queremos seleccionar. Para mostrar todos los agentes, independientemente del grupo al que pertenezcan, elegimos el grupo todo. Si queremos que se muestren agentes que pertenezcan a un subgrupo del grupo seleccionado en el filtro de grupo, habilitamos el token recurrencia. En agentes disponibles se mostrarán los agentes que pertenezcan al grupo seleccionado y marcamos aquellos que vamos a parar. En el desplegable modo de selección podemos optar por mostrar todos los módulos que contiene el agente o bien mostrar solamente los módulos que son comunes entre aquellos agentes marcados. Y en módulos disponibles marcamos los módulos que vayamos a deshabilitar o poner en modo silencioso. Cabe destacar que para configurar parámetros relacionados con módulos en las paradas planificadas debemos seleccionar el tipo de parada deshabilitar módulos o modo silencioso. Debido a que los tipos agentes desactivados y deshabilitar solo las alertas solamente permiten configurar la parada sobre agentes. Estos dos tipos de paradas afectan a todos los módulos de los agentes marcados, por eso no se permite la selección individual de módulos. Cuando hayamos configurado la parada planificada haremos clic sobre el botón añadir. Observamos que aparecen los agentes que se han añadido a la parada planificada. Podemos ejecutar las acciones de editar y borrar los agentes de la parada planificada pulsando sobre sus respectivos iconos. La acción de editar permite añadir módulos que seleccionemos del desplegable pulsando sobre el icono del signo más y el icono de la papelera los elimina. Para aplicar los cambios pinchamos sobre el botón actualizar. Hacemos clic sobre el botón lista y podremos comprobar que se ha creado correctamente. Podemos aplicar filtros a las paradas planificadas, por ejemplo para mostrar las paradas antiguas. Cuando una parada planificada está en proceso se muestra un cuadrado verde y un cuadrado rojo cuando está detenida. Desde la lista de paradas planificadas podemos realizar diferentes operaciones, como visualizar los agentes y módulos afectados, detener una parada planificada que está en ejecución, copiarla, editarla o eliminarla. La parada planificada eso sí debe estar detenida para poder editarla o eliminarla. Podemos comprobar el estado de los agentes y los módulos desde la consola ubicándonos en el menú gestión, recursos, gestionar agentes. Observamos que aparece un icono de un reloj al lado del nombre del agente. Esto significa que ese agente se ve afectado por la parada planificada. Si accedemos a la gestión de módulos del agente podemos ver los módulos que también se ven afectados por la parada planificada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No lo olvides, si te ha gustado dale a like y suscríbete. Cualquier sugerencia, pregunta o idea déjala en la caja de comentarios. Recuerda que si estás interesado en probar Pandora GMS Enterprise puedes contactar con nosotros para obtener un trial gratuito de 30 días. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos veros por redes sociales y en futuros vídeos de aprendizaje. Gracias por ver el video.